Sí. Sí, sí. Poco en sus sábanas. Sí. Ver cómo están las mujeres. Trimmunas personas que me alejan, de la cantidad total del pase, de tipo, de tipo, de tipo, de tipo, de tipo, de tipo, Es que puede tener este Este es el Este es el Bueno, pues aquí estamos En el tercer militares de las tribunales Junto al diputado Óscar Argueta Orlando Blanco Acuerfando esta situación De atropello De parte del Ministerio Público Y de parte Del pacto de corruptos y de la alianza criminal Orquestado y dirigido por Alejandro Yamatey Falla Por Miguel Martínez Morales Por Shirley Rivera Por Maynor Mejía Popoli Por todo el pacto de corruptos y la alianza criminal Esto es un golpe Un claro golpe a la democracia El golpe avanza Segundo a segundo en el país Guatemala y Guatemala El golpe de estado avanza No logran No logran Quitar A Guillermo Castillo Del camino Esto va a continuar Guatemala Tiene que entender Que hoy Hoy Es oposición Son sancarlistas Son catedráticos Son activistas Mañana van a ir por usted Esto ya no vamos Para una Guatemala Para una Venezuela O para una Nicaragua Estamos En una clara persecución Y en un claro rompimiento Constitucional Donde se ha visto Que quieren tener la inmunidad Al binomio presidencial Electo Jamás Pero estos no saben Que es lo que no quieren Que es lo que nos asuman Quienes asuman Por Felipe Amado Aguilar Luis Felipe Amado Aguilar Ministro de Cultura Porque es quien firmó Las denuncias Porque es por patrimonio Y no sé qué más O sea que ahora Ya no se puede acompañar Ya no se puede mediar Como diputado Porque sos Estás haciendo Asociación ilícita Si hay No hay agua En una colonia Uno va Si no hay carretera En un lugar Uno va Eso ya es Asociación ilícita Para el pacto De corruptos Para el marco Solo porras ¿Verdad? Es una clara persecución Guatemala Guatemalteco Guatemalteco Entiéndalo El golpe de estado Sigue su rumbo Todos los días Y lo que quieren es Acabar con la democracia Ahí Querés articular A Semilla Para Pues que ellos puedan Continuar con el A Semilla Y a toda la oposición Política Si que hay diputados De Guinac Diputados De Vox Diputados Aquí A la oposición Política En general Quienes articular Va a estar Román Castellano Samuel Pérez Tu servidor Carlos Barrera Adán Pérez El binomio presidencial Ese es articular A toda oposición Política Y hago un llamado Nacional E internacional A que volteen A ver a Guatemala Porque están a punto De consolidar El golpe de estado Aislarnos Como lo hicieron Con Nicaragua Y con Venezuela Donde se quedaron Enquistados En el poder Y donde no se quieren ir Para no perder Los privilegios Y que se vayan al bote Por todo lo que han hueviado Y que demostrado está Entonces Pueblo de Guatemala Entienda Hoy Oposición Política Hoy Estudiantes Sanjarlistas Decanos No quiere Todo aquel Que hace la voz En contra del gobierno Será Llevado a la cárcel Y a tribunales Por orden de Alejandro Y a Matei Y su marido Luis Miguel Martínez Morales Bueno Ayer también Algunos diputados Pues comentaban Que habían sido Adheridos Por algunos manifestantes Y ahora sale esto Mira Cuando yo salgo A las Dieta y cuarto Con otros cinco diputados No nos dijeron nada No sé No sé a quienes agredieron Pero salimos Orlando Blancos Caragueta Jairo Flores Carlos Barreda La diputada Lucrecia Marroquín Viva de Palomo Que digo su nombre Con respeto Salimos por la puerta Como cualquiera Y nos retiramos Tranquilos Nadie nos dijo Absolutamente nada Y si hay algún video Donde alguien me ha agredido A mí O a mis compañeros diputados O a la diputada Lucrecia Marroquín Viva de Palomo Que lo demuestre La gente sabe Quienes integran El pacto de corruptos Y nosotros no somos partas Gracias Sí, entró Entró Diputado electo Diputado electo Diputado electo Chica Después ya